Se va a presentar un documento de manera general. Hoy creo que lo que nosotros queremos decirle a nuestra ciudadanía que el compromiso es trabajar para ellos. Hoy nos dejamos de partidos, estamos cada uno sumados en un gran esfuerzo porque lo que queremos es que se beneficie Nuevo León. Esos recursos, como comentaban ahorita, son para toda el área metropolitana y nos van a ayudar a todos. Hablamos de que nuestros municipios estamos comunicados entre sí y de esta manera con ese tipo de obras de drenaje pluvial, de obras de infraestructura, van a ayudar a una mejor calidad de vida a nuestra ciudadanía. Entonces hoy estamos sumados, hoy queremos que la ciudadanía sepa que estamos juntos en esta causa, que encabezados por Rodrigo Medina, junto con todos los alcaldes electos del área metropolitana, que estamos juntos en la lucha, que lo que queremos es que volteen a ver a Nuevo León, que sabemos que tengamos una gran representatividad en el Congreso de la Unión, no solo del PRI o del PAN, sino también de otros partidos que representan a nuestro Estado y que sabemos que estarán sumados con nosotros para luchar porque la definición todavía no está.